El águila y la tortuga, de Cristina Rodríguez Lomba, adaptación de la fábula de Samaniego. Érase una vez una tortuga que vivía muy cerca de donde un águila tenía su nido. Cada mañana observaba a la reina de las aves y se moría de envidia al verla volar. —¡Qué suerte tiene el águila! Mientras yo me desplazo por tierra y tardo horas en llegar a cualquier lugar, ella puede ir de un sitio a otro en cuestión de segundos. ¡Cuánto me gustaría tener sus magníficas alas! El águila desde arriba se daba cuenta de que una tortuga siempre la seguía con la mirada, así que un día se posó a su lado. —¡Hola, amiga tortuga! Todos los días te quedas pasmada contemplando lo que hago. —¿Puedes explicarme a qué se debe tanto interés? —Perdona, espero no haberte parecido indiscreta. Es tan solo que me encanta verte volar. ¡Ay, ojalá yo fuera como tú! El águila la miró con dulzura e intentó animarla. —Bueno, es cierto que yo puedo volar, pero tú tienes otras ventajas. Ese caparazón. Por ejemplo, te protege de los enemigos mientras que yo voy a cuerpo descubierto. La tortuga respondió con poco convencimiento. —Si tú lo dices, verás, no es que me queje de mi caparazón, pero no se puede comparar con volar. Tiene que ser alucinante contemplar el paisaje desde el cielo, subir hasta las nubes, sentir el aire fresco en la cara y escuchar de cerca el sonido del viento justo antes de las tormentas. La tortuga tenía los ojos cerrados mientras imaginaba todos esos placeres, pero de repente los abrió y en su cara se dibujó una enorme sonrisa. Ya sabía cómo cumplir su gran sueño. —Escucha, amiga águila, se me ocurre una idea. ¿Qué te parece si me enseñas a volar? El águila no daba crédito a lo que estaba escuchando. —¿Estás de broma? —Claro que no. Estoy hablando completamente en serio. Eres el ave más respetado del cielo y no hay vuelo más estiloso y elegante que el tuyo. Sin duda, eres la profesora perfecta para mí. El águila no hacía más que negar con la cabeza mientras escuchaba los desvaríos de la tortuga. Pensaba que estaba completamente loca. —A ver, amiga, déjate de tonterías. —¿Cómo voy a enseñarte a volar? —Tú nunca podrás conseguirlo. —¿Acaso no lo entiendes? —La naturaleza no te ha regalado dos alas y tienes que aceptarlo. La testaruda tortuga se puso tan triste que de sus ojos redondos como lentejitas brotaron unas lágrimas que daban fe de que su sufrimiento era verdadero. Con la voz rota de pena continuó suplicando al águila que la ayudara. —Por favor, hazlo por mí. No quiero dejar este mundo sin haberlo intentado. No tengo alas, pero estoy segura de que al menos podré planear como un avión de papel. —Por favor, por favor. El águila ya no podía hacer nada más por convencerla. Sabía que la tortuga era una insensata, pero se lo pedía con tantas ganas que al final cedió. —Está bien, no existas más que me vas a desquiciar. —Te ayudaré a subir, pero tú serás la única responsable de lo que te pase. ¿Te queda claro? —Muy claro. —¡Gracias, gracias, gracias, amiga mía! El águila abrió sus grandes y pontes de escarras y la enganchó por el caparazón. Nada más remontar el vuelo, la tortuga se volvió loca de felicidad. —¡Sube! ¡Sube más, que esto es muy divertido! El águila ascendió más alto, muy por encima de las copas de los árboles y dejando tras desir los picos de las montañas. La tortuga estaba disfrutando como nunca. Cuando se vio lo suficientemente arriba le gritó, —¡Ya puedes soltarme! ¡Quiero planear surcando la brisa! El águila no quiso saber nada, pero obedeció. —¡Allá tú! ¡Que la suerte te acompañe! Abrió las garras y, como era de esperar, la tortuga cayó imparable a toda velocidad contra el suelo. El tortazo fue mayúsculo. —¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡No puedo ni moverme! El águila bajó en picado y comprobó el estado lamentable en que su amiga había quedado. El caparazón estaba lleno de grietas, tenía las cuatro patitas rotas y su cara ya no era verde, sino morada. Había sobrevivido de milagro, pero tardaría meses en recuperarse de las heridas. El águila la incorporó y se puso muy seria con ella. —Traté de avisarte del peligro y no me hiciste caso, así que aquí tienes el resultado de tu estúpida idea. La tortuga, muy dolorida, admitió su error. —¡Ay, ahí tienes razón, amiga mía! Me dejé llevar por la absurda ilusión de que las tortugas también podíamos volar y me equivoqué. Lamento no haberte escuchado. Así fue como la tortuga comprendió que era tortuga y no ave y que, como todos los seres vivos, tenía sus propias limitaciones. Al menos el porrazo le sirvió de escamiento y, a partir de ese día, aprendió a escuchar los buenos consejos de sus amigos cada vez que se le pasaba por la cabeza cometer alguna nueva locura. Moraleja, la tortuga despreció la advertencia de su prudente amiga y las consecuencias fueron desastrosas. Esta fábula nos enseña que, en la vida, antes de actuar, debemos valorar los consejos de la gente buena y sensata que nos quiere. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero haz de caso, sé feliz.